La gratitud se vuelve oración, cuando miras al cielo y te das cuenta que todo es un regalo de la misericordia de Dios. Gracias Padre Cristian por acompañarnos y guiarnos espiritualmente durante todo este tiempo. Dios lo acompañe en su nueva misión. En este 2022 espera más y mejor contenido en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. El Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, conferencista internacional, predicador de la renovación católica carismática de habla hispana, será quien junto con diferentes sacerdotes de la Arquidiócesis, nos mostrarán el camino para fortalecer el alma y caminar en este 2022 de la mano de Dios. Canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, suscríbete. Queridos hermanos y hermanas, saludo especial. Hoy comenzamos un nuevo mes, el mes de febrero. Y quisiera que tuviéramos en cuenta la intención del Papa para este mes, porque el Papa cada mes pone a la Iglesia una intención especial para orar. La intención del Papa para este mes es la siguiente. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, para agradecer por su misión y valentía, para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro tiempo. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia, mi niña, está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos le habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente, se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente? Y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado. Vete, en paz y con salud. Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga, para decirla, Tu hija se ha muerto. No sigas molestando más al maestro. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¡Qué bulla! ¡Qué lloros son estos! La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, ¡Talita kumi! Que significa, ¡Contigo hablo, niña! ¡Levántate! La niña se puso en pie y echó a andar. Tenía doce años. Palabra del Señor, ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¿Te acuerdas de la intención del Papa para este mes? Valorar a la mujer, reconocer todo el bien que la mujer hace, en la iglesia y en el mundo. Y en el Evangelio de hoy, ¿qué hace Jesús? Valorar una niña, la vuelve a la vida. Y una mujer enferma y le dice, ¡Vete en paz y sana! O sea, Jesús acercándose a la mujer para darle plenitud, para mostrar que también es amada, que también cuenta dentro de esta gran obra de la renovación del mundo en la fe. que el Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.